El profeta Samuel escribió El hombre mira las apariencias, pero Dios mira el corazón. En numerosas ocasiones, y sobre todo en el campo de las adicciones, nada es lo que parece ser. Hay innumerables mitos, ideas erróneas, equivocadas, y una de ellas es la ilusión por el control. La idea de que realmente puedo controlar desde algún momento, que no es tan grave y que bueno, en fin, es cuestión de aprender a drogarse o de tener unas ciertas reglas a la hora de comportarse en la vida adictiva. Sin embargo, estos estigmas han de ser sin duda eliminados y no son pocos. Cada domingo vamos abordando temas sensibles sobre adicciones en Radio Faro Esperanza. Esta noche, el domingo noche, a las 9 horas, nos veremos en Radio Faro Esperanza, 9 horas de Europa y 6 horas menos en Colombia o donde quiera que estéis conectados lo podéis calcular. Así que nos vemos en Radio Faro Esperanza para hablar de la verdad sobre la ilusión por el control. Radio Faro Esperanza